Me parece mentira que hayan pasado 80 años. Tengo que darle realmente gracias a Dios en algunos momentos en la oración. Así quería hacer como un resumen. Nací en Villa María y viví en Villa María hasta los 16 años en que completé el secundario. Después unos tres años más en Córdoba porque estuve estudiando en la universidad. Y después ya allí por el año que fue 61 entré en los palotinos y bueno, soy palotino. ¿Y acá en Villa General Belgrano? ¿Desde cuándo? No, en Villa General Belgrano muchas veces de paso pero como párroco hace ahora 7 para 8 años que estoy acá. Contento, muy... ¿Qué les parece estar en poco? He andado por muchos lados y no tengo sino recuerdos muy buenos. Ahora el paisaje que forma parte también de uno porque vivimos en un lugar y el paisaje este roba a todos. ¿Te ha tocado este último tiempo vivir en esta situación de pandemia con lo que significó, con lo que significó para su rol, su función? Sí, de alguna forma nos ha tocado de cerca. Pero, ¿qué podría decirte? De hecho, por ejemplo, hemos perdido uno de nuestros hermanos aquí, el padre Porfirio. Él era el que manejaba. Así que ahora, para cualquier cosa, siempre estamos pidiendo. Si nos vienen a buscar, pueden contar con nosotros. ¿Algún recuerdo en especial? Uno cumple años y hace balances, ¿no? Algo que les surja, que quiera compartir. ¿Qué te podría decir? De compartir casi tendría que decir que en todos los lugares donde estuve hubo encuentros muy lindos y siempre con gente muy macanuda, muy cristianos que han sido, para mí, motivo de mucha amistad, así, de compartir, o sea, ¿qué te podría decir? Si tengo que recordar algo en especial, se me amontonan las cosas porque son muchos los recuerdos. Pero en Córdoba, me tocó hace unos años ser párroco en Crucifixión del Señor, barrio Muller, allí cerquita junto al cementerio de San Vicente. Este, el barrio Muller era una realidad social muy diferente a la que podemos vivir acá en Villa General de Grano, ¿verdad? Pero conservo así recuerdos de aquel barrio, las hermanitas de Jesús, que están viviendo allá en la capilla, en una capilla antigua, que debe ser un lugar histórico, esa capilla en la bajada de San José la llaman. y allá hay un, son unas tres o cuatro hermanitas, de las cuales recuerdo con mucho cariño, a Ramona, a Carmen, bueno, en fin, tendría... Mucha gente pasó. Sí, sí, mucha gente, mucha gente. Los recuerdo cuando me viene el golpe, porque no tengo a todos, los tengo a todos ahí, que van saliendo según los acontecimientos aparecen en la mente, ¿no? Así es. Bueno, padre, muy feliz cumpleaños, seguramente va a haber celebración y va a haber algo en estos días. No hay nada en sí que yo tenga presente, no hay nada especial. Así que agradezco también esta oportunidad que me dan de saludarlos a todos y de alguna manera en ustedes recibir también el saludo de la comunidad. Aprecio y quiero mucho a la gente acá de Villa General de Grano, sobre todo con aquellos que he tenido más oportunidades. Y, este... Así es. Este, 80 años. ¿Qué les parece? ¿Me parece a mí? Mentira. Creo que no llegué todavía, no sé, no sé, no sé. Faltan una hora, no más. Gracias, padre. Muy bien. Gracias a ustedes por este gesto que han llegado y que me permite agradecer a todos realmente todo el cariño y la disponibilidad que me han brindado en esta comunidad de Villa General de Grano. Gracias. 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 Gracias.